El Grand Sina Hotel se encuentra en la zona de Deira, en Dubai, y cuenta con conexión wifi gratuita, recepción 24 horas y habitaciones modernas con aire acondicionado. El establecimiento está a 6 minutos a pie de los focos Alwasli Naif. Todas las habitaciones cuentan con televisión, nevera y baño privado con ducha. Todos los días se ofrece desayuno. Además, a 5 minutos a pie del establecimiento hay varios restaurantes. El muelle Dubai Creek se encuentra a 400 metros, y el foco de Loro a 550 metros. El centro de Dubai está a unos 17 minutos en coche, y la isla artificial Panfumeir a unos 30 minutos en coche. La estación de autobuses Sarka queda a 50 metros, y la estación de metro de Bandias a 550 metros de distancia. El Aeropuerto Internacional de Dubai está situado a unos 20 minutos en coche del Hotel Grand Sina. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!